¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y acá en el día de hoy, gente, te voy a mostrar el tema que está pasando con todos los hackers porque se han venido y se han quedado de Warzone Mobile. Te va a explotar la cabeza lo que tengo preparado para ti, así que no te puedes perder este vídeo. Pero antes que nada te voy a enseñar cómo reclamar esta skin de Monster que se quitó ya en su día porque fue de tiempo limitado y la han vuelto a poner. Así que te voy a decir cómo reclamarla muy fácilmente por si todavía no la tienes dentro del juego. Pero antes que nada suscríbete, activa el botón de la campanita, dale a ese botón de like, que a ti no te cuesta nadie, a mí me ayuda muchísimo. Así que para un momentito el vídeo dale al botón y ahora sí podemos continuar. Bueno chicos, pues aquí lo tenemos, lo ha puesto Warzone Mobile, su cuenta oficial hace 5 horitas escasa y pone Nueva oportunidad para reclamar la skin que fue la de Monster, ¿vale? En colaboración con Call of Duty. Es este código, no os preocupéis que os voy a dejar el enlace y el código para que la vayáis a reclamar si todavía no lo habéis hecho y espabilad porque a lo mejor también es por tiempo limitado. Básicamente lo que tenemos que hacer es, os voy a dejar este código abajo, ¿vale? Os pondrá que os logueéis seguramente con vuestra cuenta para que os envíen la skin en el juego. Llegáis aquí, después de loguearos, ponéis el código y le dais a Red Encode. Esto lo que va a hacer es que te pondrá que ya la tendrás en el juego, la puedes usar. Acordaros que yo ya la tengo, por eso pone que ya este objeto fue reclamado, así que a vosotros aparecerá como objeto nuevo. Simplemente después tenéis que ir al juego, le dais a Equipate, vais a Operadores, ¿de acuerdo? Y es este operador, BBQ, ¿vale? O BBQ. Le dais y aquí la tendréis, ¿vale? Os aparecerá la skin, se llama Aferrado, ¿de acuerdo? Así que ya la podréis usar. Dicho esto, gente, vamos a pasar con lo que verdaderamente importa, que no te digo que la skin no sea importante, pero el juego ya se está llenando de los primeros hackers y esto es una locura, así que vamos a verlo. Bueno chicos, pues estas son las fotos que ya han pasado por las redes sociales. Evidentemente se ha tapado lo que es el nombre. Ya veis que aquí, desde la parte central, salen todas las rayas de todos los jugadores que tiene enfrente, ¿vale? Para que al hombre no lo pueda matar nadie que lo pille desprevenido. Me parece flipante que ya se esté llenando Warzone Mobile de hackers. Yo me fui, si recordáis, de Warzone PC porque había un montón de hackers y no estaban haciendo nada con ellos y me aburrí, me cansé. Aquí estamos viendo fosos y evidentemente aquí también los tiene. Mirad las rayas donde le marcan todos los jugadores, incluso su nombre y la distancia. Y evidentemente el Warzone lo veis aquí para poder disparar con iBot y bueno, pues ser un fucking killer manquito. Seguimos viendo y aquí estamos en Battle Royale. Evidentemente no van a poder... Lo tienen en todos los modos y en el modo VR. Aquí está lo mismo. Nombres, distancia, Warzone donde está cada uno. Lo ven a través de las paredes y evidentemente el circulito este, gente, lo agrandó un poco. Es el FOD de disparo. Eso quiere decir que todo lo que esté dentro de aquí va a morir instantáneamente porque los disparos van a ir a la cabeza. Aquí lo vemos incluso dentro de una casa. O sea, incluso la gente que está por los lados también se la marca aquí en rojo y por aquí. Pero aquí también vemos pues todos los jugadores de la partida marcados con su nombre y distancia. Lo ve a través de las paredes. O sea, todo. Me parece increíble. Warzone se tiene que poner las pilas. Ya no solo en la optimización, sino esto. No puede ocurrir, gente. Lo vamos a agrandar un poquito más. Y aquí lo vemos pues tirándose del avión. Aquí la gente cayendo. Lo mismo. Metros. ¿Dónde está el tío? Nombres. Distancia. El FOB. Me parece una fucking locura esto. Como no solucionen esto. Aparte de lo mal optimizado que está el juego. Que ya hemos hablado. Que nosotros creíamos que era la versión regional con una actualización. Pero no es el juego final todavía. Vamos a ver si cuando lo parcheen todo esto se puede solucionar. Aunque no lo creo porque Warzone Mobile nunca se solucionó. Porque el de Warzone era ricochet. Y la verdad es que la gente se lo pasaba un poco por el forro. Aquí vemos a otra gente dentro de la casa. Y evidentemente tiene lo mismo. Es otro tipo de hack. Pero tiene lo mismo. O sea que para que vosotros veáis. Que hay varios mod menú. Incluso mirad el mapa aquí. Y aquí tiene el otro mapa donde le aparece todo esto a la gente. O sea me parece flipante esto. Y mirad. Evidentemente tiene Warzone. Se le marca con un borde rojo. Para distinguirlo bien. No vaya a ser que encima que lleve Warzone. Y algo te vaya a matar. Un tío. Aquí estamos en el foso de nuevo. Creo que esta es la de antes. Y aquí vemos un vídeo gente. Este vídeo no es de buena calidad. Pero bueno. Para que veáis que ya están funcionando dentro del juego. Me parece flipante esto. Vemos al tío ahí que está pasando. La línea lo sigue. La verdad es que el tío es más malo que el hambre. Encima que lleva hacks. Pero bueno. La cuestión es que ya los están usando. Vamos a poner esto. Se va a vir un poquito. Porque esto es un streamer. Que lo veis ahí arriba. Y mirad lo que dice. Lo ha matado a través de la pared. Estoy 100% seguro que es cheat. Dice que es hacker. Mira, mira. Vamos a verlo de nuevo. Lo mata a través de la pared, gente. What the fuck? What the fuck? What the fuck? I got shit. Está cheat. Estoy 100% seguro. Dice. Mira, 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 mira. Lo sigue a través de la pared. Y pum, le dispara a través del muro. Gente, lo mata. Vamos a pasar a otro. Let's go. Y este ya. Bueno. Este es un descarado. El tío va por ahí. Incluso he puesto. He borrado lo que es su nombre. Porque encima pone su nombre. Porque a la gente le voy a comprar los cheat. O sea, que me parece increíble. Esto lo tiene subido a su canal de YouTube. Que ya lo reportaré al Warzone principal. A ver si lo banean de una fucking best. Porque este señor no solo lo ha hecho en Warzone. Se dedica a esto. Lo ha hecho en Apex Mobile. Lo ha hecho en Puji. En todos los juegos que yo he estado. Lo he visto y todavía sigue. Así que vamos a ver si Warzone lo banea de una vez. O le mete un next try al canal. Y le joden el contenido. Vamos a ver otro. Y es el último, gente. Aquí está este señor. Que este, bueno. Pues pone ahí. Este pasa de todo. Este es lo mismo. Tiene el chill. Los ve a todos a través del... Vamos a agrandarlo un poco. A ver si puedo. Aquí lo vemos. Se ve un poquito mal. Pero bueno. Este es lo mismo. Pone que le contacten para que pasanle el link. Yo alucino. Y lo mismo. Lo veis. Mira, veis la distancia. Los metros. Donde están los tíos. Tiene la... Bueno. Este no tiene aimbob puesto. Porque mira. Casi lo matan. Para disimular un poquito que no es hacker. Porque hay un montón de modos de hacker. Tú puedes ponerte el aimbob. No aimbob. Algunos usan el wildhack solo. Otros lo usan todo. Pero para que la gente como que no me reporte. Que no le he dado todos los tiros en la cabeza. Pero yo sé dónde están todos. O sea. Te puedes encontrar hackers de todo tipo. ¿Vale? Y vamos a darle un poquito para adelante al vídeo. Para que veáis el final. Que casi lo matan. Por cierto. Porque lo que te digo. No lleva el... El círculo de linebot. Al menos este se ha comedido un poco. Pero bueno. Pero todo lo demás lo lleva. Distancia. Wildhack. A través de los muros. Poner los metros. Todo lo demás. Y mirad aquí cuando gana la partida. Gana la partida. Y mirad lo que aparece ahí gente. Lo habéis visto. Le vamos a dar un poquito para atrás. Y vamos a ir parándolo. Aquí aparece. Summon menú. O sea. Los hacks que tiene. Y mirad. Ignorar. Jugadores noqueados. On script for display. No lo tiene. ¿Vale? Lo que es el circulito. ¿Vale? Del fob. Ah. No lo llevaba. No lo llevaba. Porque si marca esto. Si que le aparece. Pues que todos los disparos van a la cabeza. Ah. En prediction. Ojito. Que esto es. Que si un jugador va así corriendo. Tú activas esta casillita. Y tú vas a disparar la bala. Para que justo llegue. En la trayectoria que va el jugador. Y no falle una bala. Me parece bestial eso. Vamos a seguir. Porque aquí cambia. Luego tiene el render frame rate. Tiene 30, 45, 60, 90, 120. Y mirad aquí. Ajustes. Puede ver. En la vida no. Pero podría ver la vida. Podría ver el ID del equipo. Vamos a pasar un poquito así. Cambia. Cambia. Pero mira. Aquí tiene armas. Que no sé lo que llevará en armas. Pero tiene que ser una locura. Balas. Misceláneas. Que estos son objetos. Pues a lo mejor llevará ataques aéreos. ETC. O sea de mortero. Y luego armadura. Atención gente. Tiene puesto. Que se le recupere la armadura. Sin tener placas. Automáticamente. Me parece flipante. Y luego tiene. Advanced Armor Repair. O sea todavía más avanzado. Y aquí ya. Cinetic Armor Overcharger. Que básicamente no le baje nunca la placa. ¿Vale? Que le den y el tío sea inmortal. Pero lo tiene así. Más o menos. Pues para que sea. Un poco más. Pero aún así se le repara la placa sola. Parece flipante esto. Vamos a ver qué más tiene por aquí. Vale. Esto es lo que vimos antes. Vamos a ver si cambia otra pestaña. Esto es lo mismo. Y esto es lo mismo. Tiene un montón de configuraciones. Gente. Yo no sé lo que va a tener que llevar ahí en armas. Pero tiene que ser una locura. Muchos de los hacks. Incluso te desbloquean todas las skins del juego. Que ya lo veremos. Mirad. 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 Está. No tiene la vida para ver la vida del enemigo. Ni el líder. Pero tiene. Contorno rojo para saber dónde está. No tiene el arma que lleva. Pero podría ver el arma que lleva. El radar también. Ed Warning. Granada aler. O sea que no van a tirar una granada. Y tiene para ver. Nombre. Distancia. Huesos. O sea detrás del muro. El contorno. Y una alerta que se le pone cuando alguien se le acerca. ¿Vale? Para que al hombre no lo peguen por detrás. Me parece flipante esto. Me parece flipante. Y nada gente. Esto es una locura. Aparte de que el juego no haya salido bien. Mirad. Es que el tío está saliendo. Ganando. Y todavía hay gente como que dentro. ¿Vale? Mirad. 34 metros. 211 metros. Es una cosa muy rara. Evidentemente los de rojo son los más cerca que están de él. Me parece increíble esto. Y el tío. Pues hombre. Hace su capturita para ponerlo en su vídeo de YouTube. Imagino. Y evidentemente mirad. Ha salido el nombre del tío. Este se la pela. ¿Vale? Se la pela. Que vean cómo se llama. Vamos a ver cómo se llama. El nombre este. Se llama Kowlangnot. Y bueno. Evidentemente está la bandera filipina. Si no me equivoco. Es muy muy característica la bandera filipina. Así que bueno gente. Los filipinos chateando el juego. Pero que puede ser cualquiera. ¿Vale? Me parece flipante. Y vamos a pasar con el último gente. Y ya esto me ha explotado la cabeza. Porque mirad. Este es otro mod. ¿Y qué va a hacer el tío? Bueno. Aparte de tener Warhack, Aimbot. Smooth Aimbot. Un Aimbot más suave. Para que no lo detecten. ¿Vale? O para que la gente no diga. Me ha matado seguro porque es un hacker. Mirad lo que va a hacer el tío. Se está poniendo. Lo veis aquí arriba. Se está poniendo cut points gratis gente. Ilimitados. Mirad. 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 Y lo señala. Lleva 120.000 cut points. No. 13.000 cut points. Y puede seguir. Me parece flipante esto. Que te puedas poner cut points ahí. Y tener todo lo del juego a tu gusto. O sea. Te explota la cabeza. Vamos a salir para afuera. Bueno gente. Pues estamos de vuelta. Esto es una locura. Si habéis llegado hasta aquí. Dejad por favor ese like. Que me gusta muchísimo. Vamos a empezar a subir contenido de Farlight. Que no se nos olvide. Que es nuestro juguito también en Farlight. Y vamos a hacer contenido variado. Y algo de Blue también traeré. Voy a traer vídeos interesantes al canal. Así que espero que me apoyes. Y qué os parece gente. Os leo a todos. De verdad. Aunque no pueda contestaros a todos. Porque últimamente tengo poco tiempo. Pero os leo a todos. ¿Vale? Y quiero que me pongáis en la caja de comentarios. Qué os parece esto. Aparte de lo que ha pasado con el lanzamiento global. Que no vamos a repetirnos. Ni vamos a enfadarnos más. Porque eso es cometido de otra gente que lo está haciendo por ahí. Yo simplemente informo del juego. Y de las novedades que yo veo. Y... ¿Qué pensáis de todo esto gente? ¿Qué pensáis vosotros? Porque la verdad es que me interesa mucho saber qué pensáis. Y si creéis que lo van a solucionar. ¿Qué os digo? Sed buenos. Un saludito. Y nos vemos en un próximo video directo. ¡Adiós! ¡Adiós!